Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Arroyo y en primer lugar quiero agradecer a todos que estéis aquí y también a Sofo por la invitación. La verdad es que cada año os estáis superando y la verdad es que esto es una pasada, así que enhorabuena y muchas gracias por invitarme. Bueno, yo vengo a hablaros sobre phishing, lo que es phishing y lo que no es phishing o phishing, como aparece aquí en el título. La verdad es que he visto la charla que acaba de hacer Fran, muy chula, y además se ha preparado aquí un mosquito en condiciones. Yo le pedí permiso a Fernando y a Ruth de venir a hacer un salmorejo mientras les daba la charla, pero no me han dejado. Pues el tomate iba a ser un poquito caos esto. Bueno, pues nada, nos hemos quedado sin salmorejos, pero vamos a tener la charla. Me voy a poner este sitio. Bueno, esto voy a pasarlo rápido, porque ya ha comentado Ruth. Trabajo como auditor de sistemas de información en SVT Cloud Security Services. Bueno, fundador, junto a Eduardo, que está por aquí también, de la comunidad Hacambir, y también una comunidad que es Hacking Solidario, donde damos charlas de concienciación a cambio de alimentos no parecederos, que luego tenemos una serie de acuerdos con Banco de Alimentos, con Cruz Roja, y le damos esos alimentos. Os dejo aquí también el Twitter y el blog de Hacking Ético. Bueno, ¿qué voy a contaros en esta charla? Voy a intentar, en estos 23 minutos que me quedan, voy a intentar que sepáis diferenciar entre lo que es phishing aleatorio y phishing dirigido. Vamos a ver un ejemplo real de phishing aleatorio. Y luego, que es la parte que realmente más me interesa, es la parte de ataque de phishing dirigido, donde os voy a hablar mucho, os voy a intentar, por lo menos, que captéis la idea de superficie de exposición o superficie de ataque. Luego veremos una pequeña demo de una campaña de phishing dirigido y, al final, unas pequeñas conclusiones. Lo que sí os voy a pedir es que estéis muy atentos a las diapositivas, porque luego os voy a hacer, al final, una pregunta. Bueno, como podéis ver, mi título es ¿Es phishing? No es phishing? ¿Vale? Sin H. Yo creo que lo primero que deberíamos de saber realmente es saber cómo se escribe esta amenaza. Aquí, por ejemplo, se han currado mucho el detectar un formulario, una página web que es phishing, pero la verdad es que pierde mucha credibilidad, ¿no? Como dice el título, ¿no? Que ven mis ojos. Es una estafa. ¿Qué es el phishing realmente? ¿Vale? Phishing con H. Bueno, estamos hablando siempre de lo que son, pues, estafas, al final. Lo que se trata es estafar a alguien. Normalmente, el phishing se lleva a cabo a través de correo electrónico y de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes es, pues, de la confianza de la víctima. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque son remitentes conocidos o porque son realmente correos que están muy bien diseñados, que lo que es la imagen corporativa que intentan suplantar está muy bien hecha. También por falta de atención, muchas veces por prisa. No está llegando un phishing y, como tenemos prisa, no damos cuenta de que, bueno, de que hay error de ortografía, los nombres de dominio no son los que deben de ser. Se juega muchas veces con la apariencia de ciertos caracteres. O también lo que es la falta de concienciación y de sensibilización ante este tipo de ataques. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué la lleva a cabo? Obviamente, la lleva a cabo ciberdelincuentes y su objetivo principal es el robo de información sensible o también la infección del dispositivo. Es decir, nos puede llegar un phishing donde se nos pide que en un formulario introduzcamos un nombre de usuario y contraseña para robarnos credenciales o nos puede llegar un phishing con un enlace donde al pinchar nos va a llevar a una página web donde va a intentar descargar o infectar con algún tipo de malware nuestro dispositivo. Ya no hablo solamente de ordenadores portátiles, sino también hay muchos ya dirigidos a smartphones, ¿vale? Por eso es importante también que tengáis en cuenta que vuestro dispositivo móvil no deja de ser también un ordenador y el cual también hay que proteger. ¿Desde cuándo la estafa? Bueno, pues este hombre, Víctor Lustig, yo creo que es el más famoso o por lo menos el padre de la estafa, porque este hombre consiguió vender no una vez, sino dos veces la Torre Eiffel, ¿vale? O sea, que es mayor estafador que este. Yo creo que, vamos, no puede llegar un montón de phishing, pero lo que hizo este hombre en su momento de vender la Torre Eiffel tiene mucho mérito. Y luego están las estafas nigerianas, que bueno, que este pobre hombre, pues la verdad es que ya no puede enviar correo electrónico porque ya nadie le cree. Como todos siempre hablamos de estafa nigeriana, pues se ha quedado ya con la gana de enviar correo porque ya nadie le cree. ¿Phishing aleatorio? Bueno, pues envío masivo de este tipo de mensajes. Aquí no hay un destinatario concreto, sino que realmente se trata de una gran base de datos, perdón, de correo electrónico que se han obtenido a través de fuga de información o a través de correos donde no se utiliza correctamente toda copia oculta, ¿no? El bold copy. O los famosos emails en cadena, donde, bueno, por lo típico, ¿no? Ya no se lleva tanto, está en desuso, pero antes se enviaban muchos correos en cadena y eso iba creciendo, creciendo, creciendo. Al final teníamos un montón de destinatarios que eso era, bueno, de cara a la gente que se dedica a hacer phishing, pues es un tesoro, ¿no? Encontrarse ese tipo de copia, ¿no? En los destinatarios. Por un lado, aumenta la probabilidad de éxito de esa campaña de phishing, obviamente, por el número de envíos que tiene, por el número de destinatarios, cuanto más, pues más probabilidad habrá. Pero, por otro lado, pierde una parte de probabilidad en el sentido en que, al no ser una estafa dirigida, pues posiblemente lo que puede estar pasando es que nos llegue un phishing de un banco solicitando que introduzcamos nuestros datos en un formulario cuando no somos clientes de ese banco. Por lo tanto, seguro que habéis recibido phishing de este tipo. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, disminuye la probabilidad. Estafa antigua, pues tenemos esta, por ejemplo, de Mastercard, que ya hace bastante tiempo de ella, en el que nos avisaban de que habíamos sido ganadores, pues ni más ni menos que de un premio de un millón de dólares. Y también tenemos este tipo. Os pongo también esta imagen para que tengáis en cuenta que no solamente es vía e-mail, sino también nos puede llegar vía SMS o vía WhatsApp, incluso ahora ya, donde también nos dicen que hemos ganado dos millones de libras y que, bueno, incluso que mandemos un correo para reclamarlo, ¿no? Estas son estafas antiguas y luego tenemos estafas más recientes. Estas mujeres están estafando con el tema de la lotería de Navidad, porque le han dicho que ha sido premiada, pero, bueno, es un caso claro de estafa. Ejemplo real de phishing, ¿vale? Esto es phishing masivo. Esto me llegó, de hecho, me llegó hace unos días, dije, bueno, esto me viene genial para el evento de software. Bueno, aquí Apple me manda un correo diciendo que, bueno, que la cuenta ha sido bloqueada, que tiene que actualizar la información y que haga clic aquí para continuar, o para actualizar, perdón. Bueno, la verdad es que es un correo muy soso, no parece ningún tipo de logotipo de Apple, pero es que, es más, es que ya el propio Outlook, en este caso, me está diciendo que este remitente no ha superado nuestras comprobaciones de detección de fraude. Puede ser que no, o sea, que no sea quien aparenta ser, obviamente, ¿vale? Si veis aquí el correo, el remitente es janetperezpromac.com.ui. Al ver esa dirección de correo, ya me entró curiosidad y digo, bueno, esto, aquí pasa dos cosas, es decir, el ciberdelincuente ha podido crearse un dominio y una cuenta de correo para usar esta para enviar phishing, pero, bueno, la verdad es que me sonaba como muy real, tanto el nombre como el dominio. De hecho, tan real como que se trata de una página web de una empresa que son fabricantes de pintura en Uruguay. Por lo tanto, esto ya confirma que esa dirección de correo realmente no ha sido creada por ciberdelincuentes, sino que, más bien, ha sido robada, ¿vale? Ha sido robada, se han hecho con las credenciales de esa cuenta de correo y está siendo usada para enviar, en este caso, phishing, ¿vale? Obviamente, esto, ni esta empresa ni esa tal Janet Pérez lo sabe, porque este correo era reciente e imagino que llevarán tiempo haciéndolo. De hecho, investigando un poco más, esta empresa forma parte, son socios de la Asociación de Fabricantes de Pintura Industriales de Uruguay. Ahí aparece también el nombre de la empresa y, aunque no se ve muy bien, pero ese es el nombre de la persona, Janet Pérez. Bueno, yo, en este caso, pues, claro, obviamente, es que es lo que voy a hacer, ¿no? Íticamente, lo que hago es enviarle un correo… Yo estaba bastante molesto con Janet, porque me estaba enviando a través de su correo, me estaba enviando phishing, ¿vale? Y podía haber caído en la trampa. Pero, bueno, le mandé un correo a Janet diciendo que le reenvió este correo para que pueda comprobar que está enviando phishing desde su cuenta de correo y le recomiendo que cambie la contraseña en su cuenta de correo, ¿vale? Debajo iba el reenvío original donde ella, supuestamente, me enviaba información para actualizar de Apple. Pero, yo estaba bastante molesto y estuve a punto de mandar este correo, ¿vale? Para que pinchara ahí para actualizar las claves. Bueno, pues, bueno, lo dejé y le mandé el otro. De verdad, ¿eh? Que no lo mandé. Este quizá sea, para mí, realmente, de la parte de la charla esta, la más importante. Porque phishing aleatorio, ya habéis visto, la calidad que actualmente se está manejando. Simplemente con que nos fijemos en ciertos detalles, ortografías, imágenes corporativas, ciertas cosas remitentes. Pues, bueno, la verdad es que con eso, más o menos, son datos suficientes para detectar, ¿no? Un phishing, en este caso, aleatorio. Esto sí es más complicado, ¿vale? El phishing dirigido es más complicado, ¿por qué? Porque aquí el phisher, o el ciberdelincuente, sí se marca, obviamente, un objetivo concreto, que es su víctima, en este caso, una empresa, ¿no? ¿Por qué digo una empresa? Porque normalmente no se suele preparar toda una campaña de phishing para lanzarla a un particular. Suele ser más para empresas. Para eso, para cuando los usuarios, los empleados de esa empresa que van a recibir este phishing, realmente puedan caer, haya una alta probabilidad de que puedan caer en esa estafa, en esa trampa, es importante que previamente el phisher, el ciberdelincuente, haga una labor de investigación previa y utilice una cosa que se llama OSINT, ¿vale? Que es Open Source Intelligence, es técnicas de búsqueda en fuente abierta. Bueno, y eso tan raro que es, pues, ni más ni menos que buscar en buscadores, los que conocéis, en foros, redes sociales, páginas, blogs, comentarios que haya en esos blogs, que muchas veces comentamos con nuestro nombre, con nuestra dirección de correo. Todo ese tipo de información, aunque os pueda parecer que es irrelevante, realmente para una persona que se dedica a esto, o un grupo de personas, ¿no?, que se pueda dedicar al tema del phishing, es muy interesante. Aumenta la probabilidad de que tenga éxito el ataque porque son estafas dirigidas, por lo tanto, se cuida mucho el tema de la ortografía, se cuida mucho el remitente, quién puede ser el remitente. Obviamente, si lo que queremos es que el usuario actualice información de su cuenta de correo porque hemos actualizado la plataforma, pues yo voy a intentar buscar quién es la persona responsable del departamento informático que normalmente enviaría esa información. ¿Dónde puedo encontrar el nombre o dirección de correo electrónico de esa persona responsable informático? Pues, normalmente, en foros técnicos, ¿vale?, donde se suelen lanzar consultas, o suena, aquí hay muchos informáticos, Stack Overflow, ¿no?, por ejemplo, todo ese tipo de foros, de sitios, donde pones consulta y muchas veces no solamente pones consulta y dejas tu nombre, apellido, dirección, sino que también muchas veces haces consultas sobre tecnología concreta, con lo cual le está diciendo también al ciberdelincuente qué tecnología está usando. Información también que es importante para darle valor y para darle credibilidad a este mensaje. Por ejemplo, ¿sobre qué podemos centrar la campaña? Lo típico, ¿no? Intentar ver si un dominio de esa empresa tiene un registro DNS, en este caso de tipo MX, que me diga cuál es su servidor de correo, ¿vale? Y ver si tiene, si responde a través del puerto 80, ¿no?, del puerto web, si tiene webmail. Si tiene webmail, voy a intentar, por ejemplo, sería interesante suplantar esa página de webmail, y mandarle un enlace falso que apunte a esa nueva página falsa para hacer el robo de credenciales, ¿vale? Por otro lado, disminuye, afecta a la disminución de la probabilidad porque, obviamente, el número de envío es mucho menor, ¿vale? Todo depende de cómo hagamos la fase de investigación de OSINT. Por eso es importante que los que estáis aquí, los que sois empresas, os toméis muy en serio el intentar reducir al máximo vuestra superficie de exposición en Internet, porque al final eso se traduce en superficie de ataque, ¿vale? Eliminar información que realmente no sea relevante. Correo electrónico que pongáis en la web, aunque pongáis un correo electrónico de contacto, es suficiente. No se falta… Veo muchas empresas que tienen la página web, que ponen el organigrama de la web, y luego prácticamente todos los correos electrónicos de todos los componentes de ese organigrama. Eso es un tesoro para cualquier fischer. Por eso, la pregunta de información irrelevante, ¿realmente es irrelevante esa información? Bueno, pues para un fischer, para un ciberdelincuente que se dedique a esto, ya os digo que no. ¿Por qué? Porque va a obtener correo electrónico, va a obtener nombre y apellido, y diréis, bueno, con el nombre y apellido, ¿qué puedo conseguir? Pues va a conseguir lo siguiente. Hay una cosa que utilizan estas personas, que se llama una técnica de email assumption, que es a partir de nombre y apellido y el dominio corporativo, el dominio del correo, intentar sacar lo que son las direcciones del correo electrónico reales. Supongo que todos aquí, cuando usamos el correo electrónico de nuestra empresa, casi todos, seguramente el nombre de nuestra cuenta sigue, de alguna forma, sigue un patrón. Si el patrón está definido por informática o por quien sea, que es, por lo mejor, nombre, punto, apellido, o inicial y apellido, inicial, apellido y segundo apellido, algún patrón sigue. Si yo consigo solamente una dirección de correo de esa empresa donde aparece ese patrón, ese nombre, punto, apellido, por ejemplo, sería tan fácil, entre comillas, hacer OSINT, técnica de consulta en fuente abierta, por ejemplo, en LinkedIn, donde hay mucha información que me correla personas y empresas, y buscar a personas que trabajan en cierta empresa. Si la encuentro, si ya tengo el nombre y apellido y tengo el patrón de una cuenta real, pues puedo posiblemente sacar esos patrones reales. No sé si me estáis pillando. Eso se llama email assumption. ¿Qué tenemos que evitar también? Nombres que sean demasiado explicativos en vuestros servidores. Por ejemplo, si tenemos una intranet, intentar evitar nombres como intranet, punto, miempresa, punto, com, o webmail, o si tenemos un CRM, un CRM. ¿Por qué? Pues porque si yo soy Fisher y yo quiero crear una página de suplantación para robar credenciales de empleados de vuestra empresa, tengo que suplantar algo real. ¿Vale? Algo real, algo que sea que tenga un login de autenticación, como puede ser un webmail, una intranet o un CRM. ¿Y cómo hago que sea real? Pues teniendo acceso realmente a él, sabiendo qué formato tiene, qué diseño tiene. Si colgáis esa intranet, CRM y webmail en direcciones tan explicativas como esta, hay una herramienta que son capaces de, a partir de un dominio corporativo vuestro, buscar mediante, basado en diccionario, todo lo que son subdominios de vuestro dominio y ver si responden o no. Entonces, pueden encontrar esta intranet, este CRM o este webmail. ¿Vale? Entonces, intentar evitar este tipo de nombres. Y, por supuesto, y vuelvo a repetirlo porque es muy importante, que evaluéis periódicamente vuestra superficie de exposición. Bueno, esto es una herramienta online que hay, accesible para cualquiera. Luego, en el café, voy a estar por aquí toda la mañana, si alguien tiene interés, le puedo pasar todo el nombre de la herramienta. Hay una herramienta online gratuita que se llama, precisamente, email assumption, que, como podéis ver, no se ve muy bien, pero lo que introduzco aquí es, gracias, mi nombre, mi apellido. Y pongo ahí mi dominio corporativo, en este caso he puesto empresa.com, pero luego también he puesto Hotmail, Gmail, Yahoo, Live y Outlook. Y tengo aquí un botoncito que es, pues, venga, créame todas las combinaciones posibles. ¿Qué es lo que hace esto? Pues, me permuta 204 emails, que son el resultado de combinar mi nombre y mi apellido, haciendo combinaciones de nombre, punto, apellido, inicial, apellido. Y todo eso lo va combinando con todos los dominios. Entonces, tengo aquí 204 emails, que cojo y me los guardo en un fichero TXT, en un ficherito. Vale, ya tengo guardados esos ficheros. Perdón, esas direcciones de correo, que no son todas, obviamente, correctas, pero igual, alguna de ellas sí lo es. Lo siguiente, ¿qué es lo que hago? Otra herramienta online, totalmente accesible para cualquier persona. De hecho, se llama verify email.org, que lo que hace esta página web por nosotros es verificar si esa cuenta de correo existe o no. Yo he puesto ahí mi dirección de correo correcta, miguel.arroyo.svtcloud.com, le doy a verificar y lo que hace, básicamente, por nosotros, aquí es, se conecta a nuestro servidor de correo, ejecuta los comandos típicos de SMTP, el hello, el mail from, y cuando hace el mail from y pone mi correo, no se ve, aquí tengo un ok, que es lo que indica, en este caso, que ese correo existe. Entonces, si yo tengo los 204 correos, esos que tengo guardados en mi fichero, y me puedo crear una herramienta como esto, en Python, en cualquier lenguaje de script que me permita hacerlo, puedo hacer estas comprobaciones en cuestión de segundos. ¿Vale? Y con eso, puedo sacar de esos 204, cuáles son los correos, o sea, perdón, los correos, las direcciones de correo que son realmente válidas. ¿Vale? Dato importante aquí, y esto lo voy a enganchar con Sofo. Es muy importante, yo echo de menos muchas veces que se habla mucho de las funcionalidades, pero hay una funcionalidad que viene ya, bueno, que creo que está desde primera hora en cualquier firewall, ¿no? Y también en Sofo, obviamente, que es el tema de los eventos, el tema de los logs, ¿vale? Todos los registros que generan vuestro UTM es muy importante que reviséis periódicamente los logs de vuestro Sofo. ¿Por qué? Porque si el Fisher lanza esta herramienta de 204 correos contra vuestro servidor, si Sofo, en este caso, Sofo registra, que está registrando esos eventos de acceso al servidor de correo, si vosotros veis que ha habido en un momento dado extrañas conexiones o intento de autenticación con este tipo de nombres, pues podéis ver que, de alguna forma, estáis siendo víctimas de un ataque dirigido. ¿De acuerdo? Y podéis poner en aviso a vuestro empleado. Es decir, oye, hemos detectado que en nuestro Sofo hemos visto que en los últimos días se han intentado hacer verificaciones de cuentas de correo. Ojo, es posible que en breve, en los próximos días recibáis algún tipo de phishing. ¿Vale? Bueno, esta es una herramienta para que veáis que todo esto cada vez se está haciendo cada vez más fácil. Esta es una herramienta que nosotros hemos desarrollado, que hemos llamado SVT Fisher, que lo que hace es una cosa muy sencilla. Nosotros, una vez que hemos hecho el trabajo de OSINT y hemos detectado cuál es la página que queremos suplantar, esa intranet, ese CRM, ese webmail, lo único que hacemos es introducir aquí la URL, ¿vale? No se ve bien, esto es un script en Python. Ponemos la URL, le damos a clonar, aquí le damos a cero para que levante el servidor y esto automáticamente lo hace todo. Se conecta a la página web a clonar, copia la página principal y todos los enlaces que tenga esa página principal. Lo copia, levanta un servidor localmente donde se esté ejecutando este script y publica esa web. Por lo tanto, lo único que yo tendría que hacer, en este caso, como ejemplo, he puesto Paypal, paypal.com. Esto, si os fijáis aquí arriba, es local, pone localhost, pero tengo toda la página web de Paypal, la tengo ya suplantada. Ojo, no solamente la página principal, lo que más me interesa a mí es este botón que pone aquí entrar. ¿Por qué? Pues cuando le da entrar, localmente sigue todavía trabajando, no se ve aquí, pero aquí pone localhost, localmente sigue todavía trabajando donde al usuario le está pidiendo lo que es el usuario y la contraseña. ¿Vale? Aquí introducimos miguel.arroba.micorreo.es con una contraseña que es un chorizo de 16 caracteres, es una mega contraseña, pero claro, estamos siendo víctimas de phishing. ¿Vale? Y al final, eso aquí aparece en nuestro servidor que tenemos levantado con el phishing, no aparece este usuario y esta contraseña. Ya para terminar, me están metiendo presión aquí. Bueno, lo he cuadrado, ¿eh? O sea, lo estoy cuadrando, vamos. Dice, a ver si habéis estado atentos. ¿Vale? ¿Habéis visto algo raro en todas las dispositivas, incluyendo esta? ¿Toda la información que aparece es correcta? La verdad es que tengo a favor que los píxeles de este proyector me están ayudando un montón. ¿Vale? Y lo está poniendo bastante más complicado. ¿Alguien en la sala se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta alguien con los píxeles tal como están? Yo creo que tiene muchísimos méritos. ¿Alguien en la sala? ¿No? Bueno, pues la información que aparece en la diapositiva, está el logotipo de SVT, está el logotipo de Sofo y encima está la web de Sofo, que no es la web de Sofo. Me voy acercando. Es que los píxeles me están... Me voy acercando, me voy acercando y me voy acercando. ¿Vale? Sofo.popcorn. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, os dejo aquí las palomitas porque seguro que os vais a divertir muchísimo. Muchas gracias por... ¡Gracias! 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 Gracias.